Pero no podía faltar la polémica en esta cabalgata de los Reyes Magos y es que Unidas Podemos, el grupo municipal de Unidas Podemos, denunció que tras esa cabalgata de los Reyes había un pase VIP de los Reyes Magos con los hijos y hijas de los concejales del Ayuntamiento de Ciudad Real. Lo denuncia la concejal Prado Galán. Según la concejala de Unidas Podemos, Prado Galán, esto no es la primera vez que ocurre. Galán, en nota de prensa facilitada a los medios, continúa afirmando que les parece un acto que demuestra una concepción muy personalista y patrimonialista de las instituciones públicas y es, cuanto menos reprobable, que cargos públicos organicen, con recursos públicos de todos y todas, pases privados para sus hijos e hijas. Por último, la concejala de Unidas Podemos invitaba a los vecinos y vecinas de Ciudad Real a comprobar que estos hechos son ciertos a través de las fotografías que se han subido en el Facebook del Ayuntamiento de Ciudad Real. Fotos que realizó el jefe de prensa del Ayuntamiento de Ciudad Real, al que ahora se le deben haber asignado las tareas de fotógrafo personal y familiar de las dos alcaldesas de nuestra ciudad. Eso sí, pagado con el dinero de todos y todas. Hace cinco años, cuando entramos en el Ayuntamiento de Ciudad Real, nos encontramos con que el equipo de gobierno del Partido Socialista, encabezado por Pilar Zamora, había organizado un pase privado y a puerta cerrada para los hijos e hijas de algunos concejales. Un auténtico despropósito. Y en aquel momento avisamos a la alcaldesa que no estábamos dispuestas a permitir que se utilizaran los cargos públicos como privilegios, haciendo este tipo de distinciones entre los hijos de unos y de otros, y desde entonces nunca más se organizaron este tipo de audiencias VIP privadas hasta ayer. Nos parece un acto que demuestra una concepción personalista y patrimonialista de las instituciones públicas y es cuanto menos reprobable que cargos públicos organicen, con recursos de todos y de todas, pases privados para sus hijos e hijas, mientras el resto de niños esperan en la calle para poder ver a los Reyes Magos. No entendemos que las esposas y los maridos de algunos concejales de la corporación estén en el salón de plenos, acompañados de sus hijos y que obliguen a los Reyes Magos a hacerse fotos con ellos, entregarles algún regalito y compartir después una merienda y un roscón como si fueran niños y niñas mejores que el resto. Esa era la denuncia de Unidas Podemos, en concreto de la concejal Prado Galán, pero tenemos que escuchar la versión oficial del Ayuntamiento de Ciudad Arreli, en este caso de la portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Arreli, Sara Martínez. La realidad es que no existió ningún PASABID, me gustaría dejarlo muy claro, no existió ningún PASABID porque nosotros como equipo de gobierno llevamos la honradez, la decencia y el buen trabajo como bandera, una bandera que a todos nos une como equipo de gobierno. Y bueno, pues esa crítica del grupo de Unidas Podemos del Ayuntamiento de Ciudad Arreli es totalmente falsa. La alcaldesa de Ciudad Arreli no organizó ningún PASABID ni el Ayuntamiento organizó ningún PASABID. Y ante esas declaraciones de Sara Martínez, vuelta a responder de Unidas Podemos, en este caso de la portavoz Nive Espeinado. ¿Estaban invitados todos los ciudadanos y ciudadanos a responder a los Conde Reyes? No. ¿Era entonces, por tanto, una situación privilegiada? En nuestra opinión sí. Y podemos discutir la intensidad o la gravedad de esos hechos, si es normal o no es normal que eso se produzca, si nos parece mejor o peor, si es lo habitual, si no es lo habitual, pero que se produjo no es discutible.